Cuando vi esta parrilla ahumadora de ARCH 1000 T4, me volví loco. Pensé, ¿qué voy a ahumar para hacer un drink sensacional, mis amigos? Y se me vino a la cabeza la piña. Y voy a hacer un Smoked Piña Jack. Ahumador, Whisky Jack Daniels, piña, todo a la vez. ¡Vamos para allá! Empezamos con el carbón. Le voy a hacer esta flor de papel. La lleno un poco con aceite. La prendemos. Le voy a hacer una montañita de carbón por encima. Y mientras prende el fuego, vamos a cortar la piña. Primero le sacamos la corona. Y luego toda la cáscara con un cuchillo tipo sierra. Hasta sacarla toda. ¡Opa! Este pedazo está malísimo. Le vamos a sacar todo el pedazo. Cortamos la piña en rodajas. Y ahora vamos a regresar a la parrilla. Ahora que ya prendió un poco, le vamos a colocar nuestras rodajas en la reja. Y ahora le vamos a colocar nuestra madera ahumadora para dejar nuestra piña bien ahumada. Cerramos la parrilla. ¿Y qué va a suceder? Simple. Entra el aire por aquí abajo y va a salir por encima, ahumando nuestras rodajas de piña. Yo ya la dejé por 30 minutos. Y ahora le voy a retirar dos rodajas para hacer el drink. Voy a cortarlos en cuadrados, pero le voy a retirar el centro. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Las coloco en el vaso y le voy a agregar dos cucharas de azúcar. Vamos a macerarlo al estilo caipirinha. Le damos una buena macerada. Ahora le exprimimos medio limón, que queda muy bien con el Jack Daniels. Y le voy a colocar una dosis de Jack Daniels. Vamos a aprovechar para mezclar bastante y disolver el azúcar 100%, mi hermano. Le vamos a colocar el hielo. Y volvemos a revolverlo un poco para que quede bien helada. Y luego completamos con más hielo picado por encima. Hasta con el mismo macerador podemos ir rompiendo el hielo para picarlo. Y miren qué bacán. Deja el drink con un visual más lindo y mucho más refrescante, mis amigos. Ahora le colocamos media rodaja de limón adentro del drink. Y ahí está, mis amigos. Smoked Piña Jack. Los drinks ahumados son sensacionales. Volvámonos.